Bueno, ¿qué onda mis amigos y amigas gamers? ¿Cómo andan? Hoy estamos acá para analizar un poco Velvet. Vamos a ver sus habilidades, explicarlas en profundidad, explicar interacciones, runas, builds, cómo deberíamos empezar a jugarla. Obviamente después se traerá una guía con gameplay al canal, pero quería traerles algo porque creo que es una campeona que va a estar realmente fuerte y que va a valer la pena aprender a usarla lo más rápido posible. Así que les voy a traer un par de pensamientos que me trajo, ya habiendo visto los escalados, los cooldowns, etc. Van a ver que en el video hablo como si estuviese analizando el parche. Eso es porque lo hice en el marco del análisis del parche. Saben que los parches siempre los analizamos en stream, esas cosas, así que los dejo por acá arriba por si quieren pasar, preguntar dudas, charlar, jugar conmigo o verme manquear en solo queue. Lo que quieran, acá les dejo las redes. Así que bueno, van a ver que en el video parece como que también voy a leer el parche, pero también tienen el video del parche hoy, así que tienen los dos videos. Espero que lo disfruten. Las reglas se hicieron para romperse. Como los edificios. O la gente. La pasiva es bastante fácil de entender. Después de usar una habilidad, los siguientes dos ataques básicos de Velveth tienen velocidad de ataque adicional. Además, cada vez que Velveth derriba un monstruo grande o un campeón, sí, o sea, el lobo grande, el sapo, blue, red, el picuchillo grande, etc. El rocoso grande. Obtenés velocidad de ataque adicional permanente en forma de acumulaciones de la banda. Velveth ataca más rápido de lo normal y no tiene límite de attack speed. Esto es parecido a cuando podés romper el límite de attack speed con la pasiva de Jinx. Bueno, o sea, todos los campeones tienen un límite. Hay algunos que logran con alguna habilidad ignorarlo. Y en este caso, directamente no lo tiene. Sin embargo, sus ataques y efectos al impacto infligen daño reducido y no obtiene velocidad de ataque al subir de nivel. Esto es muy parecido a el Thresh que tiene que juntar almas para ataquear armadura pero no gana armadura por nivel. Es el mismo concepto. Lo cual, de por sí, la va a hacer una campeona de escalado excelente. Porque claramente vamos a tener que hacer una build de efectos de impacto. Vamos a ver cómo escalan las habilidades porque puede ser una de efectos de impacto AD, puede ser una de efectos de impacto AP o puede ser una híbrida o mejor aún, pueden ser las tres según la partida que necesites. Ya sabemos que la campeona va a girar alrededor de la velocidad de ataque y el escalado en un principio. Y esta pasiva ya nos está diciendo eso. Los efectos de impacto, la velocidad de ataque y el escalado van a ser factores importantes. La Q. La Q es que básicamente la campeona ven acá que se puede mover en cuatro direcciones. La Q tiene interacciones muy interesantes con sus otras habilidades también. Lo que tienen que entender es que cada dirección tiene su propio enfriamiento. Entonces vos podés tirarlas hacia arriba e inmediatamente la podés tirar para el costado si no tenés enfriamiento. Entonces, esto sirve para un montón de cosas. Podés cancelar la animación de autoataque, por ejemplo. Obviamente podés reposicionarte. Podés usar la Q y el flash y de todas maneras vas a pegarle el daño al primer objetivo y te vas a reposicionar. O podés usar la Q y el sonias. O sea, podés hacer varias cosas con esta habilidad. Acá dice Inflige daño a todos los enemigos que atraviesa y aplica efectos de impacto. Lo que tienen que tener en cuenta es que creo que los efectos de impacto los aplica solo al primer objetivo. Todo lo que es robo de vida, esas cosas, solo al primer objetivo. Y que al primero cuenta como ataque básico, pero a los que vienen atrás cuenta como daño de habilidad. Esto es importante para los campeones que mitigan daño, tipo Shen. Entonces, si le pegas primero a Shen, no le vas a poder pegar porque va a tener la mitigación de daño, pero si está atrás y cuenta como daño de habilidad, entonces sí. Cada dirección tiene su propio enfriamiento y, de nuevo, escala con velocidad de ataque. Entonces ya nos están diciendo por favor, buildiate con Velvet, velocidad de ataque. Y ya nos están diciendo que va a ser un campeón que va a tener que tener un costo altísimo para hacer el daño. Porque si gira alrededor de los efectos de impacto y la velocidad de ataque significa que se tienen que pegar básicos. Entonces esta Q le da bastante movilidad. Pero de todas maneras vas a tener que exponerte para pegar. ¿Sí? No hay otra opción. Entonces, ahora se me vienen un poquito a la mente builds medio tanque AP como las que se está haciendo Shibana. Les voy a dejar algunas builds que estuve buscando por internet últimamente por acá para que vayan viendo opciones. Pero, en principio, velocidad de ataque puede ser AD con efectos de impacto. Lo que sería mata crack en todo. De runas, está claro que para mí la runa dominante va a ser cadencia letal. Pero entonces te vas a tener que arriesgar para meter el daño pues vas a tener que meter básicos. Básicamente, la W, ¿sí? Lo que hace es golpea con su cola lo que inflige daño lanza en el aire a los enemigos alcanzados al impactar a un campeón enemigo. Estabilidad reduce el enfriamiento de la Q en la dirección del campeón alcanzado. Esto está interesante, ¿no? Porque te moves para adelante, le tiras la Q a un campeón que está adelante y la parte de adelante de la Q, o sea, este dash pequeño que tiene, lo tenés de nuevo. Si le pegas a dos objetivos que estén adelante vas a tener los dos de adelante. Dos objetivos que estén atrás vas a tener los dos de atrás. Si tiras W flash y le pegas a los cuatro objetivos pero vos estando en el medio vas a recuperar los cuatro dashes de la Q. Es una jugada medio loca pero se puede. La W escala con AP entonces ahí tenés un poquito ahí B la AP la W va a hacer más daño. Podés tirar W flash y se va a completar la animación. ¿Sí? Sería como la Q de Caitlyn que podés tirar la Q igual sale del mismo lugar donde estabas al principio. O sea, si tirás la W en este punto y flasheás para acá la W va a salir desde este punto. Entonces para dodgear cosas va a venir muy bien. Incluso si tirás el dash para adelante y probás la W en un bush si te vuelve el cosito significa que hay alguien. Podés chequear los bushes sin tener que hacer un face check digamos. Y también creo que hace un sonido distinto cuando le pega un campeón. Entonces eso también estaría bueno para estar interesante para aprenderlo. Y acá viene lo que yo considero que es su habilidad no sé si más interesante pero más loca. Miren esto. Velvet golpea el suelo y tira como muchos ataques al mismo objetivo. Prioriza el objetivo que tiene menos vida si hay dos objetivos con la misma vida prioriza el que tiene más cerca. Pero esto es bastante interesante. Muchos tipos de CC no lo cortan esto. La pueden modificar la posición ancla del piso lo que sea pero no el daño sigue igual a eso me refiero digamos. Por más que apliques algunos tipos de CC el daño de la E sigue estando igual. Escala con velocidad de ataque aunque hace daño aunque hace daño físico escala con velocidad de ataque lo cual de nuevo para las builds tipo Kinso diente de Nashor espada del rey con cadencia letal va a ser brutal con esta campaña no hay con qué darle. Esta habilidad es interesante porque le pega objetivos invisibles tiene un montón de cosas así como interacciones súper interesantes que bueno veremos eventualmente en una partida con Velvet pero digo es una habilidad que tiene mucho daño que es difícil de interrumpir e incluso sigue haciendo daño cuando muchas habilidades dejan de hacerlo. De nuevo escala con velocidad de ataque entonces ya sabemos que la pasiva de esta campeona y el tema del escalado y de la build de efectos de impacto cobra cada vez más fuerza. Cada habilidad que leemos es más fuerte el tema este de la necesidad de ataque y efectos de impacto. Y la ulti es medio un choclito pero síganme y no nos perdemos. Cada segundo ataque contra el mismo objetivo infige daño verdadero adicional el cual se acumula infinitamente. Esto no estaquea contra Barón, Draco y Heraldo sí creo que estaquea hasta seis veces pero contra campeones sí infinitamente. Ahora es un stack o sea vos no le podés pegar a un campeón después pegarle a otro y que se siga stackeando o sea que tenés que tener cuidado ahí de cuando tirás la Q o algo así no darle a otro campeón si tu objetivo es el stack porque a ver y acá también se explica algo de los efectos de impacto ¿no? Si cada básico contra el mismo objetivo me va a dar daño verdadero Velvet entra en este meta de cabeza donde los objetivos tienen más resistencia y tienen más vida el daño verdadero tiene muchísimo valor por eso campeones como Vayne tan tan fuertes o estaban tan fuertes bueno le cayó nerf ahora a Vayne le va a caer ahora pero por eso le cae digamos porque ahí está la fortaleza en pegarse una vida máxima al objetivo o hacer daño verdadero además de esto que me parece bastante OP pero también me parece que le da una fuerte característica de daño single target a la campeona ¿no? el tema de ser melee de build y a la attack speed efectos de impacto no tener daño en área más allá de la W ¿sí? que igual pega si build y a esa P pero digo no tenés mucho daño en área y este stack de daño verdadero la vuelve una duelista tipo una campeona que busca bajar a un objetivo va a ser muy buena bajando tanques los derribos contra monstruos épicos y campeones dejan a su paso un fragmento de coral del vacío que es un bichito violeta que está en el piso los monstruos épicos del vacío que serían el heraldo y el varón hacen aparecer un color del vacío especial ¿sí? aún más del vacío dice bueno ¿qué pasa? Velvet cuando la activa consume un fragmento de coral o sea que si matas a alguien haces un objetivo neutral podés tirar tu ulti y lo explotás lo cual ralentiza e inflige daño verdadero a los enemigos cercanos según su vida faltante esto de activar no se interrumpe por nada si lo activaste a menos solo por morir o sea que morís si se interrumpe de hecho si te reviven no se interrumpe tampoco después de consumir el coral del vacío Velvet se transforma en su forma verdadera si se transforma en otro bicho al consumir el coral del vacío obtenido con los monstruos épicos del vacío el heraldo y el varón le otorga a Velvet su forma verdadera por un tiempo prolongado es un minuto por derribo y por dragón tres minutos creo por heraldo y varón Nashor hace que los súbditos que mueren en su presencia renazcan como fieles entes del vacío los entes del vacío son súbditos que le servirán a Velvet y marcharán por el carril en el que fueron engendrados sería como la dama de Yorick la ulti de Yorick bueno no tan poderosa pero sí mucha más cantidad van a ir solo por un carril no los podés dominar se van a comportar como minions y no reciben aunque reciben el buffo del varón o sea visualmente si los ves tienen un buffo no reciben el daño éxito a la pelota a ver esto te da una capacidad de generar presión en el mapa muy única y muy especial ¿se acuerdan que sacaron un ítem que se llamaba creo que la maldición de Seke porque te permitía invocar unos entes de vacío que iban por una línea todo el tiempo aunque parece una boludez es súper molesto porque eso te garantiza todo el tiempo la prioridad en una línea entonces todo el tiempo el enemigo tiene que ir a buscar y contestar esa prioridad en línea porque si no se le caen las torres por lo tanto tenés la presión del mapa asegurado en una línea sin tener varón o heraldo esto no es como eso porque necesitas el varón o el heraldo pero si te da una capacidad de presión muy veloz o sea vos parmeas una wave sobre todo si el enemigo tiene un slow push generado podés terminar teniendo una wave de un tamaño gigante y que sea muy difícil de contestar con una persona ¿a qué me refiero con esto? que si las olidades de minions hacen daño si vos las acumulás y las acumulás y las acumulás y haces un slow push desde una torre tier 2 hasta la base del rival por ahí te acumulás de tres olidades y media entonces que un campeón solo vaya a responderle a un campeón que es tan buen duelista que estaquea velocidad de ataque supera el límite de velocidad de ataque del juego estaquea daño verdadero si hace daño single target que vaya a responder a una sola persona me parece raro entonces esto le da una capacidad de push y genera presión en el mapa muy 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 importante cuando vuelve este está en su forma de verdadera aumenta su vida máxima su velocidad de movimiento fuera de combate el alcance de ataque y la velocidad de ataque total mientras esté en su forma de verdadera la Q o sea estos dashes pueden atravesar paredes ahora voy a dar mi opinión sobre el campeón y cómo creo que va a entrar o no va a entrar esos básicos eso de que aumenta su velocidad de ataque miren la locura parece Jackie Chan boludo o sea incomprensible comprensible eso desde el ataque y estaquea daño verdadero gente ¿entiendes? ¿entienden el tema entre el daño verdadero bueno una locura una locura una locura absoluta les voy a decir lo que pienso de Belved les voy a decir lo que pienso de Belved de sus habilidades etcétera primero pienso que sus runas van a estar claramente orientadas a esto aumenta un 100% robo de vida que sea una idea la ulti a la attack speed y a los efectos de impacto ya lo he dicho a veces pero me parece importante que tanto las runas como la build van a estar orientadas a eso algo que me olvide cuando pegas básicos acá con esta ulti lo marca el objetivo buenísimo para jugar contra Jaco para jugar contra de Blanc contra campeones que se clonan básicamente me parece que Belved va a estar mucho a ver yo ya les digo que esto era un OP pick 100% no me parece una campeona extremadamente difícil de jugar aunque me parece que hay unos combos interesantes que van a requerir herramienta de práctica y sacarlos y mecánicamente pero no me parece que sea no sé un Irelia o sea va a ser de los picks más fuertes del juego no creo que vaya a estar muy muy OP por lo menos al principio saben que todos los campeones al principio cuestan un poquito más cuesta masterizarlos no creo que va a estar tremendamente OP pero creo que va a estar OP o sea no sé cómo decir pero va a estar extremadamente fuerte yo creo que a ver volvieron a sacar un campeón complicado de balancear porque tenés el temita de estaquear infinitamente daño verdadero tenés el temita de daño mágico y daño físico que no importa porque haces daño verdadero y lo que importa es que pegués rápido entonces las builds pueden ser muy creativas y podemos encontrarnos con que rompan el juego muy fácil algunos jugadores coreanos tenés el tema de presión de línea claramente es un jungla ¿no? porque vos buscás estaquear con monstruos neutrales la pasiva pero igual es esta chanchada con la ulti no sos malo en un split push eso no significa para mí que vaya a ir top porque les digo es muy importante el tema de dragones heraldos varones y stackear la pasiva con los mobs sobre la juego entonces no creo que vaya a ir top lo que digo es que una vez que está avanzada la partida si no hay un objetivo claro en el mapa en el que tiene que estar el jungla por ejemplo si se hace un slow push en bot y no hay un baron entonces puede ir a contestar el push y va a ser muy muy poderoso la forma que va a tener esta campeona de generar presiones en bot yo sé si me parece que va a estar op y me parece que va a ser difícil balancear por el tema del escalado infinito de daño verdadero contra un campeón sobre todo en un meta en el que el daño verdadero tiene tanto valor por el tema del stack infinito de velocidad de ataque ¿por qué pienso que esto va a ser difícil de controlar? porque las partidas están siendo cada vez más largas entonces los campeones que stackean son cada vez más fuertes creo que sacaron un campeón muy fuerte en League of Legends va a haber que darle un try sí o sí vamos a traer una partida y denme un tiempito porque les voy a armar una buena guía no quiero ser el primero en sacarla y que por ser el primero en sacarla tener que repetir lo mismo que todo o algo por el estilo si me dan un rato la practicaré y sacaré una buena guía así que bueno espero que esto por lo menos les haya dado ahí un indicio de cómo hay que jugarla qué cosas hay que tener en cuenta porque la verdad son bastantes es una campeona con bastante que hablar pero va a estar divertida y va a estar fuerte así que yo la probaría en normal y las primeras rankers por si los agarra alguien que ya esté jugando en el PBE ya tenga muy calada la bañaría espero que hayan disfrutado del video y si fue así ya saben pueden suscribirse al canal y activar la campana para ver más videos así nos vemos en la próxima de todas maneras hoy subí dos videos va a estar también el análisis de parche no los subí juntos porque me parecía demasiada cantidad de minutos pero ahí va